Que ven al sol, en ellos está la verdad. Que canten los niños que vivan en paz y aquellos que sufren dolor. Que canten por esos que no cantarán porque han apagado su voz. Yo canto para que me dejen vivir. Yo canto para que me sonría mamá. Yo canto por el que el cielo sea azul. Y yo para que no me ensucie en el mar. Yo canto por niños que no tienen pan. Yo canto para respetar la flor. Yo canto para que el mundo sea feliz. Yo canto para no escuchar el cañón. Que canten los niños que hacen la voz. Que hagan al mundo escuchar. Que unan sus voces y lleguen al sol. En ellos está la verdad. Que canten los niños que viven en paz. Y aquellos que sufren dolor. Que canten por esos que no cantarán. Porque han apagado su voz. Que canten los niños que han apagado su voz. Yo canto porque sea verde el jardín. Y yo para que no se apague el sol. Yo canto para el que no sabe escribir. Yo canto para el que se escuche mi voz. ¡Sí! Soy muy padre. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!